Comprá tus bonedas en IG BAUT Sistema de entrega 2.0 Económico, simple y rápido En la descripción del video encontrás el link SEBAS ARG Para un 6% OFF ¿Qué tal amigos? A ver Como que no estoy tan happy, happy, hoi, hoi Porque una Nueva ruleta rusa Está por comenzar Eso es lo malo Lo bueno Si, si, me río de todos ustedes Porque hice una encuesta En Twitter, una encuesta que decía Además del sobre 5 ¿Cuál debo eliminar además? ¿Por qué ya puse el sobre 5? Porque Twitter solamente me permite Agregar 4 opciones Los dos más votados de las 4 opciones Resultaron ser el sobre 3 y sobre 2 Por lo cual Ahí ven al sobre Número 1 El sobre número 1 Que gracias a Dios Es de 50.000 Y ha Zafado de la ruleta rusa Motherfuckers A todos ustedes que les gusta ver sufrir Se ríen Se cagan de risa De mis De mi abuelo Se cagan a risa de mi Di María Tots De mi Robben Y de todos esos que me costaron la ruleta rusa Porque la ruleta rusa No se mancha A ustedes todos A todos ustedes que se cagan de risa Les digo Absolutamente Todos 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 Los ítems Que yo abra en estos sobres Serán todos jugadores Lo primero que quiero decir Es que Si quieren Que haya Otra ruleta rusa De dinamitar Pero Dinamitar Este Video Mínimo Pido 1500 likes Así que vos que estás viendo el video Que no te de paja O sea darle un like Porque el like es gratuito hermano Vos le das un like gratuito Y yo vengo acá Y me estoy inmolando Porque si a mi Me sale La pulga Messi Ahí Lo hago happy Ok Saben que no miento Amigos Recuerden que si quieren comprar monedas Compren monedas Antes de los touch Porque la van a pagar la mitad Toda la información Para comprar monedas Link de compra Código de cuento Y tutorial De como comprar Y luego pasar las monedas A tu cuenta Lo van a encontrar Absolutamente Todo en la descripción del video Lo mismo Que mis redes sociales Los que nos permiten Estar mejor conectados Cuenta de twitter Facebook Instagram Y demás Amigos Vamos a comenzar Canchero Relajado Voy a abrir este sobre Sobre de 50 mil Es el momento De mandarme Todo acá hermano Te lo pido Por el amor De Dios A ver si hay un if No Que se yo Osea Esperaba más Te juro que esperaba más De estos cuatro sobres El único que me pertenece Es el sobre número 4 Así que E-Sport Si tenés pensado Mandarme algo Por la cañería hermano Que sea en el sobre 4 Acá no Acá No Este cagado Si Abrís un sobre De 25k Y los tres únicos Que te tocan son Es Poli Al Soma Y Bric Y encima Te meten jugadores de plata No 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 Te juro que es increíble Pero es increíble Lo choripán Que eso se da No no Es increíble Lo choripán Que eso se da Ves un chimichurri O te tirás de cabeza Hermano Es increíble Sobre 3 Pulga Ojo Pulga El 3 Se descarta Ustedes votaron No sea cosa Que me la clavan En el ángulo Vivian 78 Todos jugadores Se descarta No hay problema Malo 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 Sobre 4 Me pertenece Relajado Pelota al piso Ahí toqué Griezmann Dale Te la paro de pecho Hermano Dale Griezmann Bombazo 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 Un inf Por qué No me mandas Un inf Me voy a guardar A casillas O sea Porque le gano En vez de descartarlo Lo vende Me gano 100 monedas Ponele Todo el resto Señoras y señores Se descarta Y queda Un sobre más Si quieren más ruleta rusa Este video Tiene que llegar A 1500 likes No sean ratas Ratatouilles Del orto No sean ratas Porque son gratarola Hermano Así que Sobre 5 Se descarta Ojo EA Ojo Se descarta La ruleta no se mancha Pola La ruleta no se mancha Yo me saqué una foto Con vos en el E3 Pero la ruleta no se mancha Hermano Ruleta terminada No tengo más sobres Estos sobres los gané Jugando en FUTRAF Alguna semi Alguna final Algún tercer partido Me fueron quedando estos sobres Y los vengo a sacrificar En la ruleta rusa Amigos ya saben 1500 likes Y volvemos con más ruleta Me gustaría meter Una rula por semana Depende de ustedes Sus likes son gratuitos Los sobres A mi Me cuestan Sudor y lágrimas Los invito A que vean Esta lista de reproducción De este video Porque he sacrificado A un Kun Agüero A un Di María de Champion Un Robben el año pasado Bastantes Bastantes Cadáveres Me ha dejado Esta ruleta rusa Like Suscribirse Y nos vemos En el próximo video Chau bitches